Miren hasta dónde llegan los líos que hay en Boca, que en la cuenta oficial de Twitter de Boca pusieron, cuando informan sobre, vieron que las cuentas oficiales de los clubes siguen los partidos mientras ocurren los acontecimientos, pusieron Boca 0, estudiantes 1, 39 de segundo tiempo, golazo de Mauro Boseli. La palabra golazo generó, y no gol, que es lo que se estila en estos casos, sobre todo cuando el gol lo hace un adversario, que fue un golazo, la verdad que fue un golazo, fue un gol de chilena, fue un golazo, pero que visto desde la cuenta oficial de un club, puede alguno llamar la atención, generó muchas repercusiones de la gente de Boca, enojada con ese tuit, y ahora lo borraron.